3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos componentes del canjur en el canon budista tibetano el es rabaka yana se traduce como vehículo de discípulos o vehículo de oyentes dentro de la clasificación mahajana del camino el es rabaka yana se identifica como el primero de los tres vehículos el bodhisattva yana el pratyeka buddha yana y el es rabaka yana se dice que los es rabacas están motivados por un sentimiento de renuncia el deseo de escapar de todos los reinos del samsara por sí mismos los seis reinos del samsara también llamado seis reinos de existencia o seis reinos del renacimiento según la cosmovisión budista son las formas de existencia o destinos que conforman el ciclo de la existencia que es el samsara en las cuales renacen los seres que sienten en tanto no se hayan liberado y alcanzado la iluminación los seis reinos de existencia son reino de los deva es el reino de los dioses dotados de felicidad y orgullo asociado al color blanco reino de los asura es el reino de los semidioses caracterizados por su celos y envidia asociado al color verde reino humanos también conocido como reino manusia está basado en el deseo y apego pasión y duda asociado al color amarillo reino animal o tiriagio uni determinado por la estupidez y prejuicio asociado al color azul reino de los pretas también conocido como reino de los espíritus hambrientos estado de ser posesivo avaricia asociado al color rojo reino de los naracas o reino de los nirayas equivalente al infierno el reino del sufrimiento ira asociado al color gris el resultado del camino es rabacayana es el nivel de arad un individuo que logra la liberación como resultado de escuchar las enseñanzas o linajes de un samyak san buda los sutras generales es la colección principal de 266 sutras que contienen sutras y 13 sutras traducidos tardíamente llamados el grupo de sutras teravada los tantras generales es una colección de 468 tantras principalmente del período de traducción posterior el vinya que se ocupa principalmente de la disciplina monástica literalmente significa dirigir educación disciplina y es el marco regulatorio para la sangha o comunidad monástica del budismo basado en los textos canónicos llamados vinya apitaka las enseñanzas del buda gotama se pueden dividir en dos amplias categorías la doctrina del dharma y la disciplina del vinya en el corazón del vinya hay un conjunto de reglas conocidas como patimoka en pali y pratimo que isa en sánscrito el vinya fue transmitido oralmente de buda a sus discípulos con el tiempo surgieron numerosos vinyas diferentes en el budismo basados en diferencias geográficas o culturales y las diferentes escuelas de budismo que se desarrollaron tres de estos todavía están en uso el terabadín o terávada el mulasar va estivadín las escuelas del budismo tibetano y el dharma guptá kim budismo de asia oriental los vinyas son los mismos en sustancia y sólo tienen pequeñas diferencias queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar el futuro ya 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 Gracias.